¡Suscríbete! Estamos en la ciudad de Chiquicó, provincia de Buenos Aires, República Argentina Una ciudad de entre 80 y 90 mil habitantes Que dista dos horas de la ciudad capital De Cava, de la ciudad de Buenos Aires Y nos encontramos haciendo la emisión número 866 Para este espacio para óxido Y en esta nueva temática de, bueno Manejarnos con videos de YouTube Para que cualquiera lo pueda ver en el momento que así lo desee Un gran saludo para todos los amigos que se han estado manifestando Y la verdad que han sido unos cuantos que nos han mandado saludos Mensajes, muchos de ellos De la vieja camada que nos seguía en la radio Fui un inmenso placer volver a oír de mucha gente Que durante años nos acompañó Se va moviendo en la vispero, como quien dice Sí, a poco, obviamente Saludamos acá al amigo Iván Marchesani Bien, bien, buen día, buenas tardes, buenas noches Depende a la hora que lo miren Bueno, como usted dice, de a poquito, de a poquito Gente que hemos perdido Gente que también se ha perdido Porque lo que nunca nosotros dijimos Que aparte de nuestro parate Hubo un parate mundial Cuando fue la pandemia Año, año y medio, dos años para alguno Que también planchó mucho la escena Mucho todo Y bueno, por suerte En todo ese resucitimiento Acá Bueno, Javier Parente de este lado Y el amigo Eusebio Caballero En todo lo que es la producción De el espacio Ahí detrás de la cámara Le mandamos un cariño grande A Ariel Rocco también Que colabora con Un nuevo logo Con animaciones Con una serie de detalles Que enriquecen la producción Sí, totalmente ¿Qué le parece si en esta emisión Arrancamos hablando un poquitito De un festival que se va a realizar Fuera de la frontera De Argentina Pero vale la pena sacarlo a colación, ¿no? Fuera, pero no tan lejos No, claro Cuando uno dice fuera Eso porque No estamos hablando ni de Estados Unidos Ni de Europa No, eso me dice También, bueno Siga usted que No, no Estamos hablando del Summer Breeze Que tiene su edición en Sao Paulo Acá en Brasil Sí Que tiene una Se va a realizar Los días 29 y 30 de abril 30 de abril Dos noches Dos noches Y tiene una grilla impresionante Realmente impresionante Para todos los gustos Con bandas que ahora vamos a ir nombrando Con cuatro escenarios, sí Con cuatro escenarios Un evento al mejor estilo europeo Con todas las características De cómo se hace allá Sí, sí, sí La verdad El primero en realidad Esto porque A ver Brasil Más que nada En general Tiene la partidura De Rocky Rio Que tiene una noche Que ve bandas heavy Pero tampoco hay heavy extremo No, no Pero es una noche En el medio de No hay heavy extremo Pero alguna que otra No, no, no Si no Yo tuve la suerte De ir De ir hace dos años Atrás Y bueno Comparable Lo que se ve A lo que Está acostumbrado acá Pero No, no De este tamaño Y no con Obviamente con el nombre De San Maruri O sea que ya la marca Se está trabajando De este lado Del continente Algunos dicen Argentina 2024 Yo lo veo muy lejano Yo lo veo muy lejano Como viene el verde Hay una grilla Que si usted lo tiene ahí Lo podemos ir mencionando Hay una grilla Que incluye O sea esto Bandas para todos los gustos ¿Verdad? Pero tenemos Por ejemplo La noche del sábado El 29 de abril Les nombro a algunos No a todos Porque no es interminable La lista Blind Guardian Lambo God Skid Row Stone Temple Pilot Sepultura Shaman Viper Benediction Accept Perturbator Lordos Veloz Crypta Apocalíptica Tuata de Danan Bueno Hay una serie de Bandas más Que completan los carteles Y el día 30 El domingo Tenés A Parkaway Drive A Creator A Testamen A Crisium A Fantasia Winery Dogs Grey Digger Stratovarius Nightfall Dead Beast in Black Pintroll Ever Grey Y hasta Vixen Si 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 Ahora Si ustedes Prestan atención Hay algunas de estas bandas Tres Cuatro Que vienen a Argentina Exactamente En esos días Solitariamente Aprovechan Aprovechan Entonces acá tenés Un show Que nuclea A Testamenia Creaditor Juntos Y hay otro Que nuclea Accept Y Grey Digger Y después Todo el resto De esta gente No pinta a nadie Bueno Skid Row Aparentemente Va a formar parte Del Master of Rock También Eso Alguna Quizás Alguna más De esta banda Debe estar Hablando Apocalíptica Apocalíptica También Quizás haya otro más Digo A Fantasia Pues Napalel No sé Si está Para otra Visita En este momento Pero Quién sabe Que están Abiertas Las negociaciones Pero impresionante La nómina Que tenemos En Sao Paulo Acá cerca Vecinos Nuestros Evidentemente La economía De Brasil Está infinitamente Por encima De la nuestra Y acá Nos tenemos Conformar Con ver A tres O cuatro De estos Y todos Por separado Y los que puedan Pagar la entrada Porque las entradas Están realmente caras Bueno Creo que Para nuestra moneda Ya esto Se viene viendo De lo que fue Con el Knowfest El festival Que patrocina La banda Slipknot Que bueno Que arrancó Desde Colombia Con un cartel O sea Eran Seis o siete bandas Pero De primera línea De primera línea Bueno En Brasil En Chile Y bueno Y en este país Se desarmó Dos noches Una con Slipknot Que bueno Que es una banda Que la gente La pedía hace rato Y otra con Y es decir Que no No hay interés En pasar O nos rinde Obviamente Hay varias cuestiones De estas Por eso No hay moneda Pensándolo para más Al futuro No hay moneda No hay como pagar No hay como pagar Un festival de esos Y el público Tendría que ser Y el público Tampoco A ver El público tampoco Está en condiciones De acompañar Porque no tiene dinero Para pagar una entrada Lo que supondría Una entrada Para un festival así Entonces bueno Nos quedaremos Con las ganas De ver algo Tan imponente Pero parece Que el Masters of Rock Lo vamos a ver Lo vamos a ver Todavía no Si Seguieron pasando Los programas Todavía Si Chin Simons Sigue diciendo Que ellos Sigue diciendo Que van a estar Vamos a ver Trae colación Esa Semejante De grilla Con tanta variedad Donde se puede Mezclar bandas De power metal De metal extremo Si Si Green Corded metal Si Electro Ahí Cualquier mezcla Pero 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 siempre Dentro De un parámetro Lo cual Me parece Muy interesante Por el hecho De que Dentro De una cierta Temática Se puede Aspirar A ir a ver Un festival Donde haya Una gran Un gran arcoiris De agrupaciones Que responden A distintos Estilos Pero sin irnos De No Para nada Para nada Seguirnos De la nube De oro Acá lo que más Brasil tiene esa particularidad También Lo que más Lo que siempre le mete A algún festival Son Por ahí Algo sinfónico Que acompaña Al artista Pero Después Mantiene Mantiene Un abanico Interesante Sale a colación De algunas cosas Que se han hecho Acá Como el Quilmes Por ejemplo La última misión Del Quilmes Donde Nada que ver Con el metal Pero Pero bueno En un momento En el Quilmes Veníamos Si Ahora Ahora parece Haber como Viejos Hay como Una especie De tendencia A copiar Al Lollapalooza En el sentido De que se mezcla Todo Entonces Te aparece Una banda Como Gorilas Que Particularmente No me mueve un pelo Pero que la respeto Porque tiene músicos De alta calidad Mezclada Con personajes Que han aparecido Ahí Que ni Vale la pena Nombrar Pero que responden A una A ver A una variante Muy pero muy Menoscavada Del arte Totalmente Estamos mezclando Artistas de verdad Artistas reales De distintas De distintas vertientes Y lo estamos Destrando con personajes Que realmente Distan mucho De ser artistas Y distan mucho De representar La cultura La cultura Por más que Que quieran Que quieran Hacernos creer Los dirigentes Políticos Quieran hacer Presentarnos Algunos personajes Funestos Nefastos Presentarlo Como que realmente Que representan La cultura De este país Y que somos Muy amplios De mente Para Escuchar Como un Muchachito Muy pero Muy dudoso En cuanto a sus Cualidades No solo artísticas Sino Cerebrales Canta el himno Canta el himno No Entonces Es todo Con una falta De respeto Lo que se está haciendo Tenemos un problema Cultural muy serio Sí Porque para que Esta gente Nos represente Nos represente Y sean los masivos De hoy día Y haya que meterlos Y los muertan Al mundo También Porque los llevan A todos lados Hay gente Que los mueve Para todos lados Como Son nuestra cultura Son un negocio Obvio Un negocio Pero bueno En otro lado Lo toman Como que Sí Como que Esta es nuestra cultura Claro En otro lado Compran lo que viene De afuera De cada país Allá deben Allá deben Ser todos Como este Seguramente Si este es el más Exitoso Lo que deben ser Todos los no exitosos Allá Por eso Pero se tiende A ser una mezcla Que desgraciadamente Me parece que el puntapié Inicial de esas mezclas Lo dio el Lollapaluso Un festival Sí Con ese encuentro De conocido De quien es Creador de Lollapaluso Con ese conocido Cuartetero Encuentro Quizás Un golpe muy fuerte A la No sé A la historia Porque bueno Qué sé yo Se chocaron dos Culturas quizás No sé Me da la impresión De que Hay algunas cosas Que no se deben Mezclar El agua y el aceite No se debe mezclar Hay lugar para que Coexistan Pero realmente Mezclar Determinadas cosas Sobre todo cuando Todos somos muy A ver Los que seguimos Este tipo de música Somos muy caros Muy A los afectos De este tipo De lo que representa Es muy emocional A eso me refiero Nos toca mucho Nos representa mucho Amamos Este tipo de música Y las bandas Que están involucradas En ellas Y de repente Que te quieran Mezclar Con gente Que no tiene Absolutamente Nada que ver No me parece Pero para nada Saludable Bueno Cosa que evidentemente En Brasil Está mejor Teniendo en cuenta Lo que hablamos De Summer Vamos por otro lado Bueno Antes de cerrar Esta emisión De Oxido Estuvimos En charla Con Claudio Marcielo El Tano Histórico Gitarrista De un montón De bandas Con alma fuerte Con el máximo Estandarte Y que ahora Está con su banda CTM Su proyecto Podemos decir Solista Si se quiere Bueno Junto a Melina Marcielo A Juliano Noé Y a Leandro Arradayli Lo que hicimos Fue a propuesto De la visita A Chivilcoy En el Fogón En el predio El Fogón De esta ciudad Que es un predio Para el que obviamente No conoce Es un predio Que está en las afueras Que tiene un escenario Al aire libre Se montó En el marco De un encuentro De motos De un cuarto aniversario Del motoclub Desenterrado Para viajar Estuvo la presencia De Claudio Marcielo Acá en Chivilcoy Y tuvimos la oportunidad De hacerle una nota Que se va a ver En la próxima emisión En la número 867 Este Bueno El show Del Tano Fue como viene Lo hemos visto Varias veces Seguidas En los últimos tiempos Y bueno A la misma altura De lo que habíamos visto En tanto en el En Chacabuco En Chacabuco yo estuve La verdad que en la noche hermosa Como también Como en la noche Vivo en Chacabuco Exactamente Como en el City Bar De Martínez Que había estado 15 días antes Bueno la verdad Un show muy Muy profesional Con una banda Que suena realmente Muy bien La mejor onda Siempre De él Y los músicos Y repartiendo Un poco El repertorio De sus álbumes Con CTM Con algunos temas De Alma Fuerte Que son por ahí Lo que también La gente quiere escuchar Y bueno Que lo recuerda De ahí también Claro Pasamos ahí también Una grata noche Ahí en el ¿Quién no pide ¿Quién no pide Una noche más de Alma Fuerte? Exactamente Esa es la pregunta En el metal argentino A usted también Lo estoy mirando ¿Quién no pide Una noche más de Alma Fuerte? Está llegado Pero bueno Estuvo muy lindo realmente También una vez más Lo del Tano Y aprovechamos Para hacer una nota Que espero les guste La van a poder ver En breve De su vida Así que bueno Si gustan Suscribirse al canal Dele like Exactamente Dejen los comentarios Ahí abajo Y la verdad Que las suscripciones Que hemos venido Sumando suscripciones Va bien La verdad Que nos sirven Muchísimo Así que bueno Un gran cariño Un gran abrazo Un saludo para todos No hay mañana Dame noche quizás Cuando regreses Vas a pasar Un buen tiempo Estás cerrando fotos Que aparecerán